Bueno, ¿vamos? Dale Dale Dale, dos, tres Otra vez Despertándonos Cada día es Mucho mejor No puedo describir Lo que yo siento Por vos Aunque lo intento Nunca puedo Porque vos sos mi luz Una revolución Una visión solar Una visión de amor Si me hace el aire Que le suena Mi corazón Si me viene La solitaria Si me hace el aire Las flores que arreglo En el patio Senta la voz Alucino siempre Que se pierden Si te vas hoy Porque vos sos mi luz Una revolución Una visión solar Una visión de amor Porque vos sos mi luz Una revolución Una visión solar Una visión de amor Que se pierden Muy bien Una visión solar Una visión solar No te vayas, mi amor No puedes irte, mi amor No te vayas, mi amor No puedes irte, mi amor Rompenas Parapá, parapá, parapá Parapá, parapá, parapá Parapá, parapá, parapá Parapá, parapá, parapá Aplausos